Jugando a los disfraces Hola, Eli ¡Eh! ¡Mirad! Eli lleva unos zapatos preciosos Hola, Pato Y Pato se ha puesto un sombrero muy elegante ¡Y una pajarita! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡Hola, Pocoyo! ¡Guau! ¡Vaya pantalones! ¡Ah, ya! ¡Nuestros amigos están jugando a los disfraces! ¡Qué divertido! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Gafas de sol! ¡Gafas de sol! ¡Son unas gafas de sol! ¡Gorra! ¡Gorra! ¡Es una gorra! ¡Pajarita! ¡Pajarita! ¡Es una pajarita! ¡Hola, Valentina! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Eli? ¡Zapatos! ¡Llevan unos zapatos! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Pato? ¡Un sombrero! ¡Y una pajarita! ¿Y qué lleva puesto Pocoyo? ¡Pantalones! ¡Lleva unos pantalones! Parece que Valentina también quiere jugar a los disfraces ¡Vaya! Ese zapato es demasiado grande Y el sombrero también es demasiado grande Y los pantalones ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una rana! ¡Una rana! ¡Muy bien! ¡Una rana! ¡Una rana! La pobre Valentina no puede jugar a los disfraces ¿Qué dices, Eli? ¡Que Valentina puede ponerse la pajarita de pato! ¡Oh, Valentina! ¡Qué lazo más bonito! Zapatos Zapatos Sombrero Sombrero Pajarita 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 Pantalones 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 Pajarita Zapatos ¡Sombreros! ¡Sombreros! ¡Gafas de sol! ¡Gafas de sol! ¡Gafas de sol! Pajarita Pajarita Lazo Lazo Disfrázase 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 ¡Gracias! Aquí están nuestros amigos Pocoyo, Pato y Eli. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Genial! ¡Un baúl de disfraces! ¿Para qué son esos trajes? ¿Alguno de vosotros sabe lo que Pocoyo y sus amigos quieren hacer hoy? ¡Disfrazace! ¡Sí! ¡El día de hoy promete! ¡Cuento, cuento! ¡Cuento, cuento! ¡Ah! ¿Quieres que me invente un cuento? ¡Un cuento donde todos vosotros seáis los protagonistas! Bueno, puede ser divertido. Y en fin, además, yo no soy mal narrador. ¡Preparaos! Érase una vez un reino no muy lejano donde vivía un valiente príncipe. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Basta, basta, basta! ¡Un príncipe siempre lleva corona! ¿Alguno de vosotros puede aclarar a nuestros amigos quién es el príncipe? ¡Pocoyo! ¡Sí, es Pocoyo! ¡Lo siento, chico! ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! El joven príncipe se llamaba el príncipe Pocoyo. ¡Bravo! Era muy valiente. Y muy apuesto. Y fuerte. ¡Ah, sí, sí! ¡Y alto, por supuesto! Pero el príncipe Pocoyo no estaba solo en su reino. ¡Pocoyo! Encerrada en su torre vivía una hermosa princesa elefante con... ¡Oh! No, 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 aves no. Gracias, pajarito. Ahuecando el ala, ala. Bien, gracias. Sigamos. Sin duda era la criatura más dulce y delicada del universo. Tan frágil y hermosa. Y... ¿Y forzuda? Bueno, no tengo palabras. Impresionante, Eli. Pero me gustaría aclarar que esta no es exactamente la historia que yo... Ah, perdona, perdona. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué princesa busca flores pudiendo levantar pesas? Mmm, ¿por dónde iba? Ah, sí, sí, sí. Esta delicada y moderna princesa elefante amaba al príncipe Pocoyo. Y el príncipe también la amaba. Bueno, no va tan mal después de todo. Pero la tristeza la invadía. Porque un pato loco impedía que jugase con su amado príncipe Pocoyo. ¡Bura! Era malo. Y cruel. Y... Venga, vamos, pato. Se supone que eres el malo. Bueno, está bien. Mira, la próxima vez tú serás el príncipe. ¿Te parece? Tienes mi palabra, ¿de acuerdo? En serio, pato, el papel es tuyo. Bueno, continúo. Este pato loco estaba desquiciado y muy loco. Más loco. Bueno, solo un poco más loco, pato. Ajá, perfecto. Gracias, pato. Así que cuando pato loco vio acercarse al joven príncipe, decidió asustarlo para siempre con su feroz dragón lanzallamas. Sí, que saltó sin piedad sobre el príncipe y se lo comió a besos. Vaya. Esto, pato loco, no le gustó nada. Estaba furioso. Y mandó llamar a su mejor guerrero. El caballero dormilón y su despiadado ejército loco. ¡Otra vez por aquí, pajarito! Esta vez no había escapatoria. El príncipe Pocoyo estaba rodeado. ¿Qué podía hacer? Como lo cortés no quita lo valiente, el amable príncipe les invitó a un banquete y a una buena siesta. Pero pato loco no podía soportarlo. Estaba tan lleno de ira que... que se puso a regar las plantas. ¿Y la princesa elefante? Se escapó con su patinece. Eli, Eli, pero esto no es lo que... ¡Ay, el príncipe Pocoyo se fue de rally! ¡Y el pato loco se compró un canario! Y... Eh, un momento. Ahora lo entiendo. ¡Ya lo tengo! Érase una vez un grupo de amigos que juntos... ¡se lo pasaban bomba! ¡Sí! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. De momento. Adiós. Hasta la próxima. ¡Muy bien! ¡Toda una estrella de baile! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pocoyo y la Liga de los Superamigos Extraordinarios El espacio exterior lleno de misterios ¿Qué es eso? Parece un meteorito ¡Wow! ¡Increíble! Parece que tenemos un visitante ¡Es un marciano malhumorado! Eh... ¿Vendrás en Son de Paz, cierto? ¡Oh, no! Pulpo Fury tiene razón Necesitamos ayuda Plano No ¡No! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ahí vienen nuestros valientes amigos! ¡Súper Pocoyo! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Cuántos trajes! ¡Guau! ¡Súper Pato Magneto! ¡Ah! ¡No te gusta! ¡Súper Green Pato! ¡Ah! ¡Que tampoco te gusta, ¿no? ¡Súper Pato Vintage! ¡Tampoco le gusta! ¡Wonder Pato! ¡No! ¡Súper Profesor Pato! ¡No! ¡Nada! ¡Tampoco! ¡Oh! ¡Súper Pato Shadow! ¡Guau Pato! ¡Este te queda fenomenal! ¡Muy bien! ¡Súper Pato Shadow! ¡Y aquí vienen Super Eli y Super Muñeca de Eli! ¿Qué es eso que se mueve ahí? ¡Cos! ¡Tú! 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 ¡Son Super Nina y Super Roberto! ¡Genial! ¡Ya estamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mmm! 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 ¡Wow! ¡Súper Pocoyo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh ! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Sube Súper Pocoyo! ¡Oh! Ya, ya, ya! ¡Ah, claro, Pocoyo! ¡Tú eres Súper Pocoyo! Tienes razón. También podría decir Súper Pato. ¡Súper Pocoyo! ¡Un momento, chicos! ¡No os peleéis! ¡Súper Pocoyo! ¡Recordad que somos un equipo! ¡Parad, chicos! ¡Menos mal! Eli, ¿nos puedes ayudar a poner un poco de sentido común en esta discusión? ¿Súper Paquidermo Rosa? ¡Sí! ¡Chicos, parad! ¡Nina, ¿puedes ayudarme? ¡Hay que parar esa pelea! ¡Ajá! ¡Antey! ¿Luchar? ¡Chicos, Pulpo Fury tiene razón! ¡Tenemos que dejar de discutir! ¡Muy bien! ¡La supernave! ¡Pulpo Fury preparándolas con puertas! ¡Oh, no! ¡Esa no era la salida! ¡Allí van! ¡Súper Pocoyo! ¡Chicos, no discutáis! ¡Recordad que tenemos que trabajar en equipo! ¡Por cierto, ¿quién está pilotando la nave? ¡Ah! ¡Súper Muñeca! ¡No! ¡Muy bien! ¡Listos para... ¡Eli! ¡Eli! ¡Ah, Super Muñeca! ¡Ahora sí! ¡Listos para luchar! ¡Monstruo malo! ¡Ahora sí! ¡Vaya! ¡Es un robot enorme! ¡Súper Pocoyo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, no! ¡El agujero es demasiado pequeño! ¡Muy bien! ¡Ahora ya podemos entrar por ahí! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vaya! ¡Esto debe de ser el computador principal! ¡Y esto parece una especie de interruptor! ¡Eso es! Roberto tiene razón. Esta posición coloca al robot en modo malvado. Y esta otra debe de servir para colocarlo en modo robot bueno. ¡No! 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 ¡Ajá! 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 ¡Aj ¡Lobot bueno! ¡Lo siento! ¡Muy bien! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aca! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Adiós, pequeño marciano! ¡Lo habéis logrado! ¡Qué valientes! ¡Sois un super... Digo, no, no, no! ¡Sois un verdadero... ¡Unos verdaderos super... ¡No, no, no! ¡Sois unos superamigos... ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Sois la liga de los superamigos extraordinarios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vas por buen camino! ¡Genial! Parece que tras la ventana tenemos un pez ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Veo que estáis de picnic Y hay algo que huele muy bien ¡Ah, Cupcakes, Eli! Seguro que te han dado mucho trabajo ¡Tienen una pinta fantástica! ¡Buen trabajo! ¡Ah, vaya, Eli! Con lo que habías trabajado Hoy nos quedamos sin Cupcakes ¡Qué pena! Una máquina que lleva atrás en el tiempo ¡Ah, sí! Así podéis volver al momento antes de que los Cupcakes se cayeran ¡Genial! ¿Y cómo funciona? ¡Increíble! Hemos viajado un minuto atrás en el tiempo Chicos, ¿no se os olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! ¡La piel de plátano! ¡Esta vez no podemos dejar que Eli resbale! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! ¡No habéis dejado ni uno! ¡Ah, ya veo! ¡Váis a volver a viajar atrás en el tiempo! ¡Y a repetir! ¡Pero... pero... pero... ¿dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el viejo oeste! Pero parece que Eli no está preparando Cupcakes ¡Arribes ¡No habéis dejado! Pues yo diría que estamos en la prehistoria ¡Ajá! ¡La piel de plátano! ¡Claro! Bueno, por lo menos estáis de vuelta en el presente ¡Y justo a tiempo para los cupcakes! ¡Qué mala suerte, chicos! Llegáis un poco tarde ¡No, no! ¡Un momento! ¡Aquí viene Eli! ¡Con más cupcakes! ¡Sólo para vosotros! ¡Adiós, amigos! ¡Con última vuelta! ¿Quién ganará? ¡Increíble carrera! ¡Todos merecen ganar! ¡Pocoyo va en primer lugar! ¡Pocoyo va en primer lugar! El reflejo ¡Mirad! ¡Ahí está Pocoyo! Seguro que se está preparando para Halloween ¡Hola! ¡No! ¡Tampoco! Me pregunto de qué se disfrazará Pocoyo ¡Fenomenal! ¿Qué tal si practicas tu susto? Tienes que dar mucho miedo, ¿eh? ¡Pato de cabra! ¡Pato de cabra! ¡Pato de cabra! ¡Qué miedo! Ahora, a asustar y a conseguir muchos caramelos Pero, ¿qué está pasando? ¿Es el reflejo de Pocoyo? ¡Pocoyo, cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Rápido! ¡Ha desaparecido! ¡Ahí! ¡Ahí está de nuevo! ¡Está volando sobre ti! ¡Arriba, Pocoyo! ¡Arriba! ¡De pie! ¡Tu sombrero está sobre tu sombrero! ¡No! ¡Tienes que creerme, Pocoyo! ¡Ahí está! ¡Por favor, abre los ojos! ¡No! ¡Ay, vaya! ¡Hola! ¿No irás a causar problemas, verdad? ¿Buen reflejo? ¡Ah! ¡Truco, atrato! ¡Truco, atrato! ¡Eli, cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Vente de compra! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Eli! ¡No! ¡Es el pato vampiro! ¡Qué buen disfraz, pato! ¡Truco, atrato! No sé si será el momento para ver quién es el mejor asustador, porque... ¡Vaya! ¡Pato, no ha sido Pocoyo quien te ha cambiado el disfraz, sino... ¡Él! ¡Ahí! 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 No quiero asustarte, Pulpo, pero algo muy extraño está ocurriendo y... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Truco, atrato! ¡Sí! ¡Eso quería decirte! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Okoyo, por favor! ¡Tienes que escucharme! ¡Hola! No, chicos. No es Pocoyo quien se ha quedado con vuestros caramelos. Ha sido su reflejo. ¡Ahí está! ¡Os lo dije! Cuando Pocoyo hizo sus sustos frente al espejo, su reflejo cobró vida y os ha estado asustando. ¡Hola! ¡Hay que atraparlo! ¿Pero cómo? ¡Ponso de carro! ¡Sí! ¡Buen trabajo, chicos! Aunque nadie debería estar triste en Halloween. ¿No crees, Pocoyo? ¡No crees, Pocoyo! ¡No crees, Pocoyo! Intenta hacerle una foto a Nina esta vez. ¡Genial! ¡Has conseguido una foto perfecta! ¡Consigue una buena foto de pato! ¡Guau! ¡Qué foto tan buena! ¡Enhorabuena! ¡Aquí está Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Súper, Pocoyo! ¡Súper, Pocoyo! ¡Súper, Pocoyo! ¡Ayuda, Pocoyo! ¡Ayuda, amigos! ¿Está atascado? No estoy seguro de que... Verás, Pato, Pocoyo es un superhéroe. Tranquilo, sabe lo que hace. Ver, Pocoyo! Ver, Pocoyo! ¿Alguien más necesita la desinteresada ayuda de Super Pocoyo? ¿Lula? ¡Huera, Pocoyo! Ver, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Nos vemos! ¡Aiquí está! ¡Pocoyo! ¡Vamos! ¡Aquí está Tocco! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué tranquila está Eli descansando! ¡Eli, haz la escada! ¡Súper! ¡Pocoyo! ¡Eli, Pocoyo solo intentaba... Verás, es que Pocoyo solo trataba de salvarte. Es un súper... Mira, Pato. Pocoyo no se siente tan superhéroe como antes. ¿Por qué no le animas un poco? ¿Pato? ¡Pato, tu sombrero! ¡Socorro! ¡Que alguien le ayude! Seguro que en alguna parte hay alguien dispuesto a ayudar. Pero ¿quién? ¿Sabéis quién puede ayudar a Pato? ¡Súper, Pocoyo! ¡Súper, Pocoyo! ¡Buen trabajo, Súper, Pocoyo! ¡Después de todo, ha sido un súper día! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido a la primera! ¡Guau, qué buena idea, Pato. ¡Con esa escoba gigante recogeremos todo en un momento! ¡Bravo! ¡Has recogido todas las piezas! ¡Bien hecho! ¡Ahora está disponible un nuevo cromo en tu álbum! ¡Bien hecho, Pato. ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Ah! ¡Son piratas! ¡Compre de tesoro! ¡Son unos piratas buscando un tesoro! ¡Pirañas! ¡Oh! ¡Pirañas! ¡Ten mucho cuidado, pirata Pocoyo! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio que quería ir a una isla. Entonces se subió a un barco. Pero el barco se hundió. Entonces se montó en un bote. Y el bote se hundió también. Por lo que empezó a nadar. Y cuando llegó a la isla... ...llamó por teléfono a su amiga, la hormiga. Le pidió a la hormiga que viniese también a la isla. Por lo que la hormiga se subió al barco. Pero el barco se hundió. Entonces la hormiga se montó en un bote. Y el bote se hundió también. Por lo que la hormiga empezó a nadar. Y cuando la hormiga llegó a la isla... ...construyeron un precioso castillo de arena... ...y se lo pasaron fenomenal. Fin. Nuestros piratas están todavía buscando el tesoro. Me parece que Pato ha visto algo. ¿Podéis decirle a Pocoyo qué ha visto Pato? ¡El cofre del tesoro! ¡Ha visto el cofre del tesoro! ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que ha utilizado Pato... ...para ver el cofre del tesoro? ¡El catalejo! ¡Ha usado el catalejo! ¿Qué ves, Pocoyo? ¡Cofre del tesoro! ¿Y eso? ¿Qué es? ¡Monstruo! Un monstruo vigila el cofre del tesoro. ¿Cómo conseguirán el tesoro nuestros piratas? ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El naranja! ¡Que todo el mundo busque algo naranja! ¡Algo naranja! ¡Veamos lo que podéis encontrar! Muy bien, vamos a ver vuestras fotos. Una tienda de campaña naranja. Una bandera naranja. Un bloque naranja. ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas naranjas! Una zanahoria. ¡Sí, es naranja! Una llave naranja. ¡Excelente! Y esto, ¿sabéis lo que es? ¡Un marciano naranja! ¡Un marciano naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por el naranja! ¡Bravo! ¡Los piratas han llegado a tierra! ¡Oh, oh! ¡Corre, tesoro! ¡Oh, no! ¡El monstruo se ha despertado! ¡Corre, Pocoyo! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, Pato! ¡Corre! ¡Bombayam! ¡Vamos a abrir el cofre del tesoro! ¿Oh? ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Un mapa! ¡Es otro mapa! ¡Otro tesoro que buscar! ¡Adelante, Pocoyo! Somos pequeños piratas ¡Tenemos un mapa y un catalejo! ¡Vamos! ¡Surcando los mares por nuestra bandera nos conocerás! ¡Son los piratas buscando un tesoro! ¡Tenemos un mapa que indica el lugar! ¡Son los piratas! ¡Tenemos un mapa que indica el lugar! ¡Son los piratas! ¡Tenemos un mapa que indica el lugar! ¡Son los piratas! ¡Estás surcando los mares mirando por el catalejo! ¡La varita mágica! ¡Bienvenidos a la noche de Halloween, donde todo puede pasar! ¡Mirad! ¡La bruja Eli prepara una pócima con sus ayudantes! ¡Irgredientes! ¡Cola de sapo, pata de araña y diente de dragón! ¡Y una manzana mordida para terminar la poción! ¡Manzana no! ¡Claro! ¡Es que no es temporada de manzanas! ¡Pero seguro que la bruja Eli encuentra una! ¡Ayudantes! ¡La bruja Eli dice que mientras esté fuera no toquéis nada! ¡Coprometido! ¿Pocoyo? ¿Qué vas a hacer? ¡No lo eches! Bueno, pero uno solo, ¿eh? ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡Chicos! ¡Parad antes de que... ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡La bruja Eli volverá en cualquier momento! ¡La bruja Eli! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Rápido, chicos! ¡La bruja Eli necesita su varita! ¡No encontráis la varita, ¿verdad? ¡Buena idea, Pocoyo! ¡Habéis ganado tiempo! ¡Pero daos prisa! ¡Hay que recuperar su varita cuanto antes! ¡Pero bueno! ¡Si está aquí la Brujita Valentina! ¡Feliz Halloween! ¡Uy, qué es eso! ¡Parece una varita mágica! ¡Me temo que alguien se ha encontrado la varita de Eli antes que vosotros! ¡A por la varita! ¡Ahí! ¡Valentina! ¿Cómo? ¡No, Valentina! ¡No creo que estén jugando al Pilla Pilla! ¡Valentina! ¡Vaya! ¿Qué pasa, Eli? ¿Hay algún problema? ¿Tu varita está mal? Pues yo no veo ningún problema con tu varita. Vale, vale. Han sido Pato y Pocoyo. ¡Pato y Pato y Pato y Pato! Pocoyo, creo que necesitamos un plan B. ¡Sí! ¡Valentina! ¡Pato y Pato! Hola, Eli. Mira el lado bueno. Por lo menos ya sabes dónde está tu varita. Mira, Valentina. La bruja Eli te cambia la varita por esta otra que es mucho más bonita. ¡Qué suerte, eh! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Ahora sí! ¡Por fin vamos a poder terminar la pócima de Halloween! Ayudantes, es el momento de echar los últimos ingredientes al caldero. ¡Incredientes! ¡Sí! ¡Fenomenal! ¡Halloween! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pocoyo Mago ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Eso es un sombrero mágico? ¡Sí! ¿Y vas a hacer un truco de magia? ¡Sí! ¡Genial! ¡Pato! ¡Pato! Pocoyo quiere hacerte un truco de magia. ¡Va a ser muy divertido! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Dedos! ¡Dedos! ¡Digamos todos, dedos! ¡Dedos! ¡Ahora palabra! ¿Dónde están tus dedos? ¡Han desaparecido! ¡Increíble! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Érase una vez un dinosaurio y una hormiga que estaban jugando juntos. Cuando de repente... ¡apareció un fantasma! ¡Pocoyo un fantasma! Y poco después desapareció. La hormiga y el dinosaurio fueron a dar un paseo en bici juntos y de repente el fantasma apareció otra vez. Y después desapareció. Se fueron de merienda y el fantasma volvió a aparecer. Y después desapareció con un sándwich. Se pusieron a jugar a las cartas y el fantasma apareció de nuevo. Y después desapareció. Se subieron a un avión y el fantasma se les apareció también. Y después desapareció. Entonces un día, cuando el fantasma apareció de nuevo... ...todos se pusieron a jugar a los fantasmas y se lo pasaron muy bien. ¡Fin! ¡Es Pajarito! ¡Vamos, rápido! ¡Vete con Pato! ¡Pocoyo! ¡Pajarito también quiere ver un truco de magia! ¡Mirad! ¡Pocoyo va a hacer otro truco! ¡Mano! ¡Una mano, sí! ¡Pues otro no! ¡Digamos todos, mano! ¡Mano! ¡Ahora calabra! ¡Ah! ¿No está? ¡La mano de Pocoyo ha desaparecido! ¡Vaya! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo, sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un hipopótamo! ¡Un hipopótamo! ¡Es un hipopótamo! ¡Ahí va Valentina! ¡Pocoyo, Valentina también quiere ver un truco. ¡Pie! ¡Vale! ¡Digamos todos, pie! ¡Pie! ¡Pie! ¡Tarán! ¡El pie de Pocoyo ha desaparecido! ¡Increíble! ¡Ya veo! ¡Así es como se hace! ¡El pie de Pocoyo no había desaparecido! ¿Qué dices, Pato? ¡Que ya lo sabías, eh! ¡Qué divertido! ¡Hurra por la magia! Mis dedos puedes ver Y ahora no los ves Mi mano puedes ver Y ahora no la ves Puedes ver mi pie Y ahora no lo ves Aparecen otra vez ¡Esto es pura magia! ¡Mano! ¡Dedo! ¡Pie! 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 Mis dedos puedes ver Y ahora no los ves Mi mano puedes ver Y ahora no la ves Puedes ver mi pie Y ahora no lo ves Aparecen otra vez ¡Esto es pura magia! Clase de ballet ¡Mirad! ¡Es Eli! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal si aplaudimos cuando acabe? Y vosotros desde casa también, eh ¡Bravo! ¡Bravísimo! Y ahora, ¿dónde ha ido? ¡Eli! ¡Has estado estupenda! ¡Ha sido una cosa! ¿Qué pasa? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Claro! La puerta, desde luego Perdona ¡Eli! ¡Ese baile ha sido maravilloso! ¡Qué movimientos! ¡Sencillamente sublimes! ¡Ya te veo como una gran bailarina algún día! Por supuesto, tú estarías en el centro del cuerpo de baile ¡Sí, sí, sí! ¡Sin duda tú serías la estrella! ¡No, no! ¡Una superestrella! Bueno, no estoy tan... ¿Dónde vas ahora? ¡Ah, sí, claro! ¡Cómo no! ¡Atención, todo el mundo! ¡Eli quiere preguntaros algo! ¿Qué os parecería formar parte del cuerpo de baile de Eli? ¡Ah, esto va a ser muy divertido! ¡De acuerdo! ¡Allá vamos! ¡Claro! Un poco de calentamiento ¡Estupendo! ¡Arriba! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Eli quiere que todos hagáis lo mismo que ella! ¡Magnífico! ¡Vamos a probar todos! ¿Podéis intentarlo vosotros también? ¡No, no, no! ¡Qué desastre! ¡Qué elegancia! ¡Vamos! ¡Vamos a intentarlo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Pobre pato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Perdón... ¡Vale, vale! ¡Seriedad! Ah, ya entiendo Eli quiere que te quedes ahí, Pato Y ella saltará para que la cojas en brazos ¡Oh, no! Eli, lo hacen lo mejor que pueden No pueden evitarlo, no saben bailar tan bien como tú ¿Se te ocurre algún paso que puedan hacer? ¿Quieres que den palmas? Creo que Eli quiere saber si podéis hacer eso, Pocoyo Ya, ya veo ¿Quieres que aplaudan tu coreografía? Sí, Pocoyo Parece que Eli está triste A lo mejor deberías ir a ver qué le pasa Creo que a Eli le gustaría saber por qué no queréis bailar con ella, Pocoyo Eli mandona Verás, Eli, me parece que tus amigos no quieren bailar si no se divierten ¿Qué opináis? ¿Creéis que Eli debe intentarlo otra vez? ¡Sí! ¡Téntalo, Eli! ¡Inténtalo! ¡No puede! ¡Ah! ¿Dices que tienes un baile nuevo que enseñarnos? ¡Qué maravilla! ¡Ay, precioso! ¡Mira ahora qué divertido! ¡Y parece que están acabando! ¿Les aplaudimos? ¿Preparados? ¡Bravo! Adiós, hasta la vista, hasta pronto ¡Hola, Pocoyo! ¡No soy Pocoyo! ¡Súperinventor Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Eres un superinventor! ¡Súperinventor Pocoyo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Nos puedes enseñar alguno de tus inventos? ¡Tachán! ¡Pero qué invento tan genial! ¿Y para qué sirve este artefacto? ¡Oh! ¡Está roto! ¡Ya veo! ¡Está roto! ¡Espera! ¡Espera! ¡Guau! ¡Vaya otra máquina! ¿Y esta para qué sirve? ¡No está terminada! ¡Ehm, Pocoyo! Me pregunto si tendrás algún invento terminado o que funcione correctamente. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Es por ahí! ¡Oh! ¡Es impresionante! ¡Un superinvento! ¡Es una máquina teletransportadora! ¿Y nos puedes hacer una demostración? ¡Voluntario! ¡Pato! ¡Genial! Pato, Pocoyo ha hecho una máquina y nos gustaría probarla. Nos preguntábamos si tú... Bueno, digo, si te gustaría participar. ¡Espera! ¡Tú espera aquí, ¿vale? ¡Ya veo! ¡Este es otro de tus inventos! ¡Increíble! ¡Es una máquina para leer el pensamiento! ¡Leyendo su mente! ¡Sabremos si Pato quiere formar parte de este experimento! ¡Pato, dije sí! ¡Me temo que nos hemos quedado sin voluntario! ¡Muy bien, Eli! ¡Ya tenemos voluntario otra vez! ¡YES! 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 ¡Qué extraño! ¡Ya debería haber llegado! ¡Oh, no! ¡La máquina tiene un virus y ahora Pato está atrapado! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Valentina! ¡Tenemos que ayudar a Pato! Cuando Pocoyo nos dé la señal, tenemos que apretar este botón para traerlo de vuelta. ¡Oh! Muy bien Ahora solo tenemos que encontrar a Pato Este mundo es enorme No lo encontraremos nunca Ah, ahí está Y le persigue el virus ¡Corre, Pato! El virus Se ha roto en pedazos ¡Oh, no! Se está armando de nuevo ¿Qué dices, Pocoyo? Que es el momento de dar la señal a Valentina Muy bien Yo me encargo Valentina ¿Recuerdas lo que dijo Pocoyo? Muy bien Ahora debes accionar el botón No, no, Valentina Esto es importante Debes accionar el botón No, Valentina Ese botón no Debes accionar el botón rojo El que está señalado con la flecha No, Valentina Tienes que concentrarte Es el botón rojo Y grande El botón rojo Eso es, Valentina El botón rojo Muy bien No, no, Valentina Tienes que apretar el botón No, pero, 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 Valentina Tenemos que traerlos de vuelta Justo a tiempo Eso ha sido muy emocionante ¡Ah! ¡El virus! ¡Aún sigue ahí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor! ¡Genial! Ahora vamos a disfrutar de más aventura El circo Hola a todo el mundo Hola ¿Qué pasa? ¡Circo! ¿Un circo? Ah, ya veo Malabarista Un malabarista Acróbata Un acróbata Payaso Y un payaso ¡Guau! ¡Que comience el espectáculo! Los cuentos de Pocoyo Hola, Pocoyo ¿Qué es eso? Un cuento Érase una vez Un dinosaurio que fue al zoo Se lo estaba pasando genial Así que llamó a su amiga la hormiga El dinosaurio le preguntó si quería ir también al zoo La hormiga fue al zoo Pero el dinosaurio ya no estaba allí Porque estaba en el museo Se lo estaba pasando tan bien que volvió a llamar a su amiga la hormiga Y le dijo que fuera al museo La hormiga fue al museo Pero el dinosaurio ya no estaba allí Porque estaba en el cine Le gustó tanto la película que volvió a llamar a su amiga la hormiga Y le dijo que fuera al cine Entonces la hormiga y el dinosaurio vieron la película juntos La película era sobre un zoo Un museo Y dos amigos que iban al cine Fin Os presentamos A Pocoyo El malabarista Vaya Y ahora Eli La acróbata Increíble Damas y caballeros Pato Pato El payaso ¡Qué bueno! Es un circo maravilloso La ruleta de los colores Bienvenidos al programa El color de hoy es El blanco Todos a buscar algo blanco Algo blanco Veamos lo que podéis encontrar Muy bien Veamos vuestras fotos Un champiñón blanco Una taza blanca Un plato blanco Bien A seguir buscando cosas blancas Un ordenador Sí, es blanco Una almohada blanca Excelente Y esto ¿Sabéis lo que es? Un oso blanco Un oso blanco Muy bien Hurra por el blanco Hola chicos ¿Qué hacéis? Entradas ¿Tenéis entradas para? El circo Damas y caballeros Chicas y chicos Pocoyo os presenta Eli ¿Podéis decirme lo que es Eli? No Acróbata Muy bien Pato ¿Y Pato? Palazo Pato es un palazo Pocoyo ¿Y qué es Pocoyo? Malabarista Es un malabarista ¡Es un circo excelente! Bienvenidos al circo ¿Estáis listos para la función? Sí Un malabarista Jugando con pelotas de colores Una trapecista Volando por el cielo También tenemos un payaso muy gracioso Que os hará reír Bienvenidos al circo Lo pasaremos bien Bienvenidos al circo Lo pasaréis, lo pasaréis, lo pasaréis ¡Muy bien! Detective Pocoyo Hola Eli Hace un día fantástico para ir de merienda, ¿verdad? ¿Qué ha sido eso? Me ha parecido un trueno ¡Corre! Recoge las cosas para que no se mojen ¡Anda! Pero si no era un trueno Solo era Pato tocando el tambor Aquí estamos otra vez Volvemos a empezar ¿Alguno de vosotros puede decirle a Eli ¿Quién falta en su merienda? ¡Su muñeca! Falta la muñeca de Eli Falta la muñeca Vamos, vamos Eli Que no ocunda el pánico Estoy seguro de que tu muñeca está por aquí en alguna parte ¿Recuerdas cuando la viste por última vez? ¡Eli! 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 No pensarás que Pato ha cogido tu muñeca Tú nunca harías algo así, ¿verdad Pato? ¿Lo ves Eli? ¡Eli! ¡Eso no está nada bien! Pero Eli Pajaroto no ha podido llevarse tu muñeca ¡Eli! ¡Esto ya es demasiado! No Eli, en serio ¡Valentina no podría cogerla aunque quisiera! Hola Pocoyo Hola Eli, por favor ¿Quieres tranquilizarte? Eli está muy triste porque ha perdido su muñeca Pocoyo ¿Qué pasa Pocoyo? ¿Crees que puedes ayudar a Eli? ¿De qué se trata? Detective Pocoyo Ah, ya veo Este debe de ser el despacho del detective Pocoyo Siéntate Verás Lo que Eli intenta decir es que necesita que alguien le ayude a encontrar su muñeca Pocoyo Pocoyo la encuentra Parece que el detective Pocoyo ha localizado a un posible sospechoso Yo no creo que Pato cogiera la muñeca Estábamos allí y lo habríamos visto ¿Y vosotros? Creo que Pocoyo quiere saber si alguno de vosotros se llevó la muñeca ¡No! ¡Pocoyo! Parece que el detective Pocoyo está siguiendo la pista de otro sospechoso Aún no Vamos, Eli No debemos atosigar al detective Pocoyo Encontrar muñecas perdidas lleva su tiempo El detective Pocoyo vuelve a la escena del crimen Eli quiere saber si se sabe algo de su muñeca detective Pocoyo Mira, Eli ¡Es tu muñeca! No, quiero decir que está ahí ¿Podéis decirle a Eli dónde está su muñeca? ¡Está ahí! ¡Vengan por aquí! ¡Y sobre la cama! Debiste ponerla ahí cuando creías que iba a llover ¿Recuerdas? Señor detective Eli dice que puedes dejar de buscar la muñeca Supongo que esto significa que el caso está cerrado, Pocoyo ¡No! ¿No? Hay algo en el comportamiento de Eli que al detective Pocoyo le huele muy mal Le parece muy pero que muy sospechoso La muñeca no se ha separado de Eli ni un momento Y el detective Pocoyo piensa que debes una disculpa a tus amigos, Eli Un día ideal para organizar una merienda y resolver misterios ¡Bravo por el detective Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! Aquí está nuestro amigo Pocoyo ¡Hola Pocoyo! ¡Hola! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo con qué juega Eli? ¡Una muñeca! ¡Una muñeca! ¡Muñeca! Y además es la muñeca favorita de Eli ¡Una muñeca! ¡Una muñeca! ¡Ssh! Creo que Eli quiere que vigiles a su muñeca, Pocoyo. Pero, Pocoyo, ¿qué haces? Pocoyo, ¿no deberías cuidar de la muñeca? Pocoyo, ¿no deberías cuidar de la muñeca? Pocoyo, ¿qué ha pasado? Es muy probable que primero se enfade, pero luego seguro que te perdona. Pocoyo, ¿qué ha pasado? ¡Qué guapa estás hoy! Verás, se trata de tu muñeca. Pocoyo, tienes que decirle a Eli que no eres una muñeca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Eli! ¡Gracias! 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 ¡Para Valentina! ¡Mirad! ¡Es un paquete! ¡Un paquete para Pulpo! ¡Madre mía! ¡Pobre pato! ¡Llevaba demasiadas cartas y paquetes! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El azul! ¡Que todo el mundo busque algo azul! ¿Algo azul? ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Un lápiz azul! ¡Un globo azul! ¡Una mochila azul! ¡Bien hecho! ¡Seguid buscando cosas azules! ¡Una puerta azul! ¡Una puerta azul! ¡Perfecto! ¡Una raqueta azul! ¡Excelente! ¡Una raqueta azul! ¡Muy bien! ¡Una raqueta azul! ¡Eli quiere disculparse por haberte dado tantas cartas y paquetes! ¡Pero podrías hacer una última entrega sin importancia! ¡Vaya montón de paquetes! ¡Vaya montón de paquetes! ¡Divertido! ¡Partnero, cartero! ¡Esto es una carta! ¡Partnero, cartero! ¡Carta con un sello! ¡Partnero, cartero! Pato cartero ¡Cartero, cartero! ¡Esto es un paquete! ¡Cartero, cartero! ¡Paquete con un sello! ¡Cartero, cartero! ¡Pato cartero! ¡Carta! ¡Paquete! ¡Sello! ¡Cartero, cartero! ¡Envío una carta! ¡Cartero, cartero! ¡Pato la reparte! ¡Cartero, cartero! ¡Y tú la recibes! Veamos quién anda por aquí Pocoyo y Pato ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Hoy estás dibujando, Pocoyo? ¡Qué bonito! Un retrato tuyo con tu amiga Eli Seguro que a Eli le encantaría verlo ¿Y si se lo envías? Eso sería fantástico Si alguien pudiera ir en tu lugar Lo que necesitas es un cartero Pero, ¿a quién conocemos que quiera ser cartero, Pocoyo? ¿A alguno de vosotros se le ocurre quién podría ser un buen cartero? ¡Pato! 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 ¡Pato, cartero! ¡Sí! Y algo me dice que está muy interesado en el puesto Bueno, será mejor que te vayas Tienes una entrega pendiente, Pato Señor cartero Y por primera vez Pato lleva una importante entrega a Eli Es un buen paseo, ¿no es así, Pato? ¡Buen servicio, Pato! ¡Has hecho tu primera entrega! ¡Buen servicio! Mmm, tienes una segunda entrega. Es una carta de Eli para Pocoyo. Esto de ser cartero es muy divertido, ¿no crees? Recibir una carta hace mucha ilusión, ¿verdad, Pocoyo? Dicen que la mejor forma de recibir una carta es enviar otra carta. ¿Y cuántas más envías? ¡Pocoyo! Si envías muchas cartas, recibirás muchas más. Y tendrás que contestarlas todas. No más cartas por hoy, ¿verdad, Pato? Un paquete. Es un paquete demasiado grande. Supongo que es para Pocoyo. Hasta para un profesional como tú esto es demasiado, Pato. Además, ¿qué puede haber en una caja tan grande? Es casi tan grande como Eli. ¡Hasta suena como ella! Pocoyo, tienes otra entrega. ¿Qué puede haber en la caja, Pocoyo? Buena idea, Pocoyo. Pocoyo, le preguntaremos a nuestros amigos. Pocoyo, ¿alguno de vosotros sabe qué hay en esta caja del tamaño de Eli? ¡Eli! ¡Eli! Apuesto que las orejas te delataron. ¡Eli! 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 ¿Qué ocurre? ¡Pato está muy disgustado! ¡Oh! ¡Pato! Creo que ha llegado una carta muy, muy especial. ¿Para quién será? Es un dibujo de Pato, el mejor cartero del mundo y un gran amigo. Recibir cosas está muy bien, pero dar siempre tiene su recompensa. ¡Bravo por Pato el cartero! ¡Bravo por Eli! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El misterio del monstruo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es lo que estás construyendo, Pocoyo? ¿Qué es? ¡Monstruo! ¡Ay, madre mía! ¡Ese dibujo da mucho miedo, Pocoyo! ¡Me ha dado un buen susto! ¿Qué vas a hacer con ese monstruo? ¿Vas a asustar a alguien? ¿A quién? Amigos ¡Mirad! ¡Ahí está Eli! ¡Hola, Eli! ¡Mira Eli! ¡Un monstruo! ¡Ah! Habías visto ya las piernas azules. Comprendo. ¿Alguno de vosotros cree que Eli está de verdad asustada del monstruo? ¡Ah! 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 Tenéis razón. Está fingiendo. No te enfades, Pocoyo. Tu monstruo da mucho miedo. ¡De verdad! ¡Es aterrador! ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Monstruo, monstruo, monstruo! ¡Ah! ¡Ayuda, monstruo! Deberías ir a mirar, Pato. Tal vez haya un monstruo. ¡Corre, Pato! ¡Ah! ¡Corre, Pato, corre! ¡Huye! No funciona. Pato tampoco se ha asustado. ¡Caja tonta! ¡Pero Pocoyo! ¡Oh! ¡Dios mío! La caja de Pocoyo ha caído sobre Pajaroto. Esto tiene muy mala pinta. ¡Eli y Pato, ese no es Pocoyo! ¡Tenéis que creerme! ¿Alguien me puede ayudar? ¿Es Pocoyo el que está dentro de la caja? ¡No! ¡Pocoyo está en la caja! ¡Pobre Pajaroto! ¡Seguro que estás deseando salir de esa caja! ¿Qué pasa? ¡Pajaroto! Estoy seguro de que tus amigos te ayudarían, Pajaroto. Pero es que creen que eres un monstruo. ¿Qué dices, Pajaroto? Que como todos piensan que eres un monstruo, te vas a convertir en un monstruo de verdad. ¡Oh, no! ¿Qué es eso que suena? ¡El teléfono! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pato! Pajarito se está dando cuenta. ¡Sí, Pajarito! Es Pajaroto quien está en la caja. Pajarito, menos mal que lo has descubierto. Pocoyo, Eli, Pato, no tengáis miedo. No es un monstruo de verdad. ¿Alguno de vosotros puede decirles quién está dentro de la caja? ¡Pajaroto! ¡Pajarito estaba en la caja! ¡Era Pajaroto! ¿Lo veis? Vuestro monstruo no tenía nada de monstruo. ¡Era solo Pajaroto dentro de la caja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya veo! ¡Qué divertido! ¡Ahora todos podéis ser monstruos! ¡Bravo por los monstruos! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Un caballo para Pocoyo Hola, Pocoyo Hola ¿Qué tienes ahí? Libro ¡Ah! ¡Un libro con ilustraciones! ¡Muy bonito! ¿Pelota? Sí, sí, una pelota Muy bien ¿Pez? ¡Exacto! ¡Es un pez! Árbol ¡Sí, señor! ¡Un árbol! ¡Excelente! Esto se te da muy bien, Pocoyo ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es, Pocoyo? Te daré una pista Galopa y hace... ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo ¿Qué dibujo es ese? ¡Un caballo! ¡Es un dibujo de un caballo! ¿No sabes lo que es un caballo? Veamos Los caballos son animales muy grandes Comen hierba Y hacen un sonido así Corren muy rápido Tan rápido como un coche Los caballos son animales tremendamente fuertes Y muy bellos Y hasta se puede cabalgar sobre ellos ¿Te imaginas, Pocoyo, montando a caballo? Intenta imaginarlo Son Nelly y Pato Saluda, Pocoyo Me parece que Pocoyo quiere un caballo a toda costa ¿No sabréis dónde encontrar uno? ¡Caballo, caballo, caballo! ¡Caballo, cadalla, escoltado! ¡Pocoyo! Amigos Pocoyo Pata y Ellie no pueden ayudarte ¡No tienen un caballo! ¡Caballo! ¡Caballo, caballo ¡Encontrar uno! ¡Caballo, caballo, 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 caballo! ¡Valentina, pajarito! Me temo que Pocoyo ya solo quiere dibujar caballos. ¡Caballo, caballo, 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 caballo! ¡Mira! ¡Cuatro patas! ¿Podéis decirle a Pocoyo si eso es un caballo de verdad? ¡No! ¡Es un perro! ¡Es Lula! ¡Caballo, caballo, caballo, caballo! ¡Caballo, caballo, caballo, caballo! ¡Pocoyo, deja ya de gritar! ¡No tenemos ningún caballo! Si por mí fuera tendrías cientos de caballos, estarían por todas partes. Solo verías caballos y más caballos. Pero vives en el mundo de Pocoyo. Y aquí no hay caballos. ¿Caballo? ¿Para qué quieres el sombrero de pato? ¡Caballo! ¡Ah, ya veo! ¡Para decir caballo aún más fuerte! ¡Qué desastre! Me temo que mis palabras no han servido de nada. ¡Caballo! 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 Por favor, ¿cómo podemos acabar con esto? ¿Tienes una idea, Eli? ¡Caballo! ¿Qué ha sido eso? ¡Mira! ¡Alguien ha hecho un caballo para ti! ¿Podéis decirle a Pocoyo quién ha construido ese estupendo caballo para él? ¡Pato y Eli! ¡Sí! ¡Son Pato y Eli! Escucha, Pocoyo. ¿Oyes eso? Es un ruido muy raro. ¿Caballo? No. No es un caballo. Es el sonido de un elefante llorando. Eli, solo quería que estuvieras contento, Pocoyo. Me temo que no te has portado muy bien con ella. ¡Lo siento! Lo siento. Lo siento, Pato. ¡Caballo! ¡Oh, no! ¡No empieces de nuevo con lo del caballo! ¡No! Pocoyo quiere el caballo de Eli y Pato. ¡Fantástico! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por los caballos de mentira! ¡Hasta la próxima!